La Sala 1 de la Cámara en lo contencioso administrativo resolvió el recurso de aclaratoria pendiente a pedido del Frente Renovador Alternativo, es decir, el Gobierno deberá adelantar la fecha de elecciones provinciales. Tenemos recién la resolución positiva con lo que deseábamos, por supuesto, por eso fue nuestro planteo justamente en el mes de diciembre, por haciendo hincapié el tema de los derechos políticos que hablaba al principio con respecto a los tiempos de las elecciones, que siendo un partido nuevo, prácticamente cuatro años, en las últimas elecciones nos vemos afectados con respecto a eso, obviamente por el tema de la igualdad de oportunidades que tiene que existir entre los partidos políticos con respecto a lo que es la estructura en sí, también a la cuestión económica y también a implantar nuevos candidatos, porque el partido, nosotros lo que decíamos, que está abierto para aquellas personas también nuevas que quieran participar en política y a veces todo ese proceso de instalación de una persona lleva su tiempo, así que bueno, estamos en este momento muy contentos por la resolución. Ahora la expectativa de que el Poder Ejecutivo Provincial dé una fecha prudente, digamos, para lo que es la convocatoria de elecciones. Sí, el fallo en general, yo lo estuve viendo, no especifica o no explica cuándo puede ser la fecha, digamos, de realización de las elecciones, eso tiene que ser una atribución del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene sus tiempos y verá cuándo adopta la decisión de fijar la fecha. Hay muchos rumores de que va a ser el 9 de junio, que va a ser el 16, pero eso solamente lo puede establecer o definir el Poder Ejecutivo.